Un mensaje a mi corazón El amor a mi puerta golpeó Nunca imaginé que pueda amarte así En un año pude comprender Que tú eres mi razón de ser Sé que tú me amas de verdad, lo sé Sabes de qué siempre te amaré Y mi corazón lo sabe bien Y aunque pase el tiempo yo estaré contigo Quiero vivir contigo mi vida Despertar junto a tu lado siempre Quiero que tú sientas El amor que hay en mí Quiero amanecer con tu sonrisa Y darte mi amor todos los días Y que cada momento Puedas pensar en mí Y yo en ti En mi vida la felicidad Aparece cuando tú estás Solo tú me haces olvidar Solo tú me haces olvidar de todo En un año pude comprender Que tú eres mi razón de ser Sé que tú me amas de verdad, lo sé Sabes que yo siempre te amaré Sabes que yo siempre te amaré Y mi corazón lo sabe bien Y aunque pase el tiempo yo estaré contigo Quiero vivir contigo mi vida Quiero vivir contigo mi vida Despertar junto a tu lado siempre Quiero que tú sientas El amor que hay en mí Quiero amanecer con tu sonrisa Y darte mi amor todos los días Y que cada momento Puedas pensar en mí Y yo en ti La 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 Gracias.